¿Cuál es el proceso y cómo sigue y continúa el proceso de la convención constitucional en nuestro país? ¿Actualmente en qué se encuentra o en qué estado está la constitución en nuestro país o la redacción de una nueva constitución? Vamos a conversar con la constituyente, quien se encuentra a esta hora en la línea telefónica, la señora Aurora Delgado, constituyente por la región de Los Ríos. ¿Cómo está? A gusto de saludarle. Bienvenida a nuestra edición de noticias en esta tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un gusto, un gusto de poder conversar con ustedes y todos los radioscuyentes. Perfecto. A constituyente, preguntarle de inmediato qué ha sucedido en la convención actualmente, ¿en qué situación se encuentra también? En este momento, en la convención estamos como en el segundo tiempo, así se ha llamado. Estamos a mediados de un proceso en que ya definimos la rotación de la mesa directiva ampliada, tenemos el nuevo vicepresidente y nueva presidenta, en este caso María Luisa Quintero, que ella es odontóloga, y también el profesional de la salud pública, que ha hecho muchas investigaciones y es docente también. Y por otro lado, Gaspar Domínguez, que es el vicepresidente actual, y que él es médico rural de la región de Bien Bien Austral, de Palena, y que asume ese carbón. Eso primero que todo. Y además que los campes que han suscitado últimamente. Por otro lado, una vez que ya se establecieron las comisiones temáticas, estamos trabajando de manera bien, bien ardua, en lo que se refiere tanto a la concepción de normas constitucionales, como también el definiendo cuán va a ser el cronograma, tanto de votación general como en particular, de cada una de las normas convencionales que vayan llegando. Y por otro lado, motivar a la ciudadanía para que efectivamente, a través de lo que nosotros llamamos las iniciativas populares constituyentes, puedan acceder de manera rápida a lo que es la plataforma que está instalada para esos efectos. Y que, obviamente, tras la difusión que hacemos desde las mismas plataformas, el contacto directo que podemos tener en esta semana territorial con las distintas organizaciones y personas para que participen de manera activa, dando ya sea su patrocinio o presentando normativas populares. Ha sido bastante complejo estos días, dado que hemos tenido semana territorial y, por otro lado, reuniones permanentes, porque se nos agota tiempo y eso significa, además, que definimos según el cronograma general el de trasladar las semanas territoriales al mes de mayo, que va a ser un mes de armonización del circuito constitucional y, por lo tanto, vamos a estar desplegados en territorio para que podamos tener la cercanía con las personas y sepan en qué están las distintas normas, cuáles fueron aprobadas, para que así se pueda votar de manera informada en un plebiscito de salida. Bueno, hablando un poquito de lo que es votación, ¿no? Tuvo varias críticas al respecto a la votación anterior para elegir el nuevo, en este caso, la nueva presidenta hoy día de la Convención Constitucional y el vicepresidente. Tuvo bastantes críticas en las redes sociales, sobre todo, y específicamente por la razón de que fueron nueve vueltas. En la novena vuelta se decide, finalmente, quién va a ser o se elige una presidenta en esta oportunidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si esto usted lo ve desde su punto de vista de súptica como constituyente normal, está bien, o debería haber sido otro método, quizás. No, nosotros hemos definido que el método papal de votación sucesiva es lo más democrático y obliga también a las distintas fuerzas políticas y sociales a ponerse de acuerdo. Yo creo que este ejercicio es lo que no hemos tenido en nuestro país y creo que eso es fundamental cuando tiene que elegir a personas que le lleguen este proceso constituyente, principalmente lo que es el trabajo de la Convención Constitucional. Lo hicimos al inicio con la instalación de la LAMIEN en Elisa Lucón, como también de Jaime Baza. Fue una jornada bastante también ardua para la elección, a pesar de que no nos conocíamos, y eso es sumamente trascendental. Ahora bien, fue una noche larga, efectivamente, lo que llevó a que tengamos esas votaciones sucesivas y como no se logró el acuerdo, seguimos al día siguiente, creo que insisto en que eso es parte de la democracia. ¿Podría haber sido con menos candidatos quizás para haber evitado esa circunstancia de tantas vueltas? Sí, yo creo que es lógico que cada colectivo colegue a las personas que tengan ciertas habilidades y también que sean capaces de aglutinar, de que las personas efectivamente puedan estar a disposición de esta mesa directiva. Yo creo que el que exista en nueve está altamente representativa y cada colectivo obviamente quiere que esté presente en esta dinámica que es el cómo se va organizando el trabajo de la Constitución, cómo se va antecibiendo y la conducción de la competencia en Constitución, un proceso tan importante como es ya la deliberación y votación de normas. ¿Cuánto tiempo les queda a los constituyentes para tener lista, elaborada la nueva Constitución constituyente? Por la ley 21.200 nosotros tenemos estupendos hasta el 4 de abril. Se cumplen los nueve meses, pero también dan garantía o establece de que existan tres meses más de prórroga. Esto a través del cronograma que votamos en el Pleno, por la mayoría decidimos de que tendría que ser hasta el 5 de julio. Esto va a ser desde una renovación automática, por lo tanto, y este es el tiempo que nosotros tenemos estipulado, hasta el 5 de julio. Perfecto, o sea, se van a tomar la prórroga en nuestras palabras, ¿no? Se tomó una decisión como constituyente en conjunto, donde se va a tomar la prórroga, entonces por esta razón se va a extender tres meses más de lo que estaba estipulado según la ley, ¿no? Al final vamos a tener un año y con ello incluso quedamos asustados, pero vamos a hacer todo lo humanamente posible para que efectivamente tengamos un texto constitucional y que pueda ser votado a conciencia, informado o informada la población. Se realizó el proceso de audiencias públicas, la convención actualmente se encuentra en periodo de elaboración de normativa y recepción de propuesta, ¿cómo se va a llevar a efecto a eso, al menos acá en la región de los ríos constituyente? Sí, en lo que se refiere a la elaboración de propuesta, principalmente, lo que hay que entender es que hay convencionales constituyentes que tenemos la facultad de presentar normativas de este carácter. Pero también, no sé si, hoy día tenemos en la plataforma más de 1.100 iniciativas populares y que estas reflejan las distintas demandas y problemáticas y necesidades que ha tenido la población actualmente. Considerar que esto es un ejercicio democrático potente y también histórico y que no se ha dado en otros países, eso hay que recalcarlo. Por lo tanto, el llamado es a participar activamente de este proceso, ya sea, como dije anteriormente, votando por alguna de ellas, para que puedan tener 5.000 firmas, que es el requisito para la admisibilidad, para que pueda ser recepcionado y, además, canalizado a las distintas comisiones temáticas, una vez que estas iniciativas efectivamente cumplan con ese ejercicio de las 15.000 firmas y que, a lo menos, sean de cuatro regiones diferentes. Se pueden patrocinar 7, hasta 7 iniciativas, y también se pueden presentar de manera individual o a través de organizaciones sociales, iniciativas populares. Y creo que este es el proceso de construcción de normas más democráticos, más colectivos que tenemos hoy día en nuestro país. Va a ser bastante interesante esta discusión que tengamos, que van a ser un sumo relevante para lo que es la deliberación y votación posterior de cada una de las normativas. Bueno, es importante eso, es importante mencionarlo, sin duda alguna. Y con respecto a la creación de Plataforma Digital de Participación Popular para ingresar a iniciativas, cierto, populares de norma hasta el 20 de enero, está estipulado esto, y permite ingresar cabildos que se hayan realizado incluso desde el 18 de octubre del 2019 hasta la fecha. El plazo de ingreso para esto es hasta el 16 de enero, pero me gustaría conocer un poquito más en detalle, señora Aurora, cómo va a ser efectivo esto realmente. Sí, lo que pasa es que de los distintos mecanismos de participación que tenemos hoy día, de lo que es la participación popular, aparte de lo que usted bien dice, que tiene que ver con las iniciativas populares, tenemos los cabildos que están ya en la plataforma, hay 12 cabildos publicados, y obtienen obviamente el objetivo, bueno, es cierto que un grupo de personas puedan reunirse, deliberar sobre los temas constituyentes, y así permitir que se sistematice para proveer de insumos necesarios para la deliberación. Y es bien interesante de que hay que considerar que aquí se pueden incluso incorporar aquellos cabildos que se realizaron tanto desde los municipios como también de cabildos autoconvocados, así que pueden ingresar al, hay un formato especial y que es importante que puedan también participar las organizaciones o inclusive que existan siete o más personas que se puedan reunir y realizar este ejercicio que nos permite también conocer cuáles son las principales también problemáticas, cuáles son las posibles soluciones, y los vicios y consensos que no necesariamente pueden existir respecto a una temática específica. Por ejemplo, ya tenemos en la página cabildos como niños y niñas adolescentes, propuestas de académicos por las horas de trabajo, y otras temáticas que son interesantes de distintos sectores, por ejemplo, el derecho de las mujeres al cabildeo, el cabildo de ciudadanos de medio ambiente, en fin. Así que eso es importante que lo tengan en consideración y que ojalá puedan participar. Claro, eso es importante también mencionar, que tenemos la oportunidad hoy día de ser partícipe de esta importante actividad donde la gente puede dar su opinión, puede participar en estos diferentes cabildos que están disponibles en la página. ¿Qué página es, constituyente, dónde la gente puede ingresar o cómo puede ingresar? Ya, tienen que entrar a chileconvencion.cl y en esta van a encontrar... Perdón, me dijo, me dijo, sí, constituyente, perdón, me dijo la página, ¿cuánto? www.chileconvencion.cl Y al ingresar a la página, es bien didáctica, en realidad. Aparece que es la convención constitucional, plenario, comisiones, la convención, cuáles son los convencionales, documentos, noticias, y al final aparece un link que dice participación popular. Ya. Al ingresar ahí, dice como participo, cuál es la iniciativa popular de norma y los cabildos. Así que es súper didáctico, es fácil de ingresar. Y cuando pincha la iniciativa popular de norma, dice que de qué se trata la iniciativa, los requisitos y las fechas, y al final aparece ingresa al formulario. Y ahí en el ingreso al formulario, se va a despegar si es una iniciativa de norma o de pueblos originarios, en fin, y después ingresa a tu iniciativa, de cómo vas ingresando a la iniciativa. Y ahí también habla de cuáles son las temáticas. Está bien distribuido de qué se trata, es un derecho fundamental, si se trata de un derecho civil o político, o tiene que ver con los órganos del Estado, el sistema político, etc. Perfecto. La querida Diana, al mismo contexto, por supuesto, pero a otro tema. ¿Cómo se viene esta Semana Territorial Constituyente de Enero? ¿Se realizarán actividades, tengo entendido, en diferentes comunas, tanto Valdivia, La Unión, Paiyaco, etc.? ¿Cómo se viene este trabajo en conjunto con la ciudadanía en lo que es la Semana Territorial, señora Aurora? Sí, estamos ya para mañana, tenemos la unión en encuentro durante la mañana, y en la tarde en Paiyaco. Hoy le voy dando cuenta, y es uno de los requisitos fundamentales que tenemos de cumplir, los convencionales constituyentes, está dentro de los deberes, y por lo tanto, esta rendición de cuenta se hace con las distintas agrupaciones, o aquellos ciudadanos o ciudadanas que necesitan mayor información. Y obviamente, en estos dos lugares se van a dar cuenta de lo que ha sucedido durante la Convención Constitucional, cuáles son las proyecciones, en qué plazo estamos respecto a la construcción de normas, y obviamente, dando cuenta de cuántos son los plazos, etc. Así que, en Paiyaco, por ejemplo, vamos a estar en el Salón Pablo Agüero, en la calle Barros Arana, a partir de las 16 horas. Así que, las personas que estén interesadas también, que vamos a estar ahí en Paiyaco, dando cuenta de ello, y esperamos que, obviamente, las personas hagan sus preguntas, o a través de las redes sociales que yo tengo, o ingresar también, de repente, a la página de la Convención Constitucional. Pero lo más importante es que, en esta semana, ya terminaremos la semana territorial, y después, las otras semanas territoriales van a ser de semana en adelante. Ya, perfecto. En las redes sociales, ¿cómo la gente la puede encontrar para hacer consulta directamente a usted? Sí, en Instagram, Aurora Delgado B, en Twitter, también, Aurora Delgado, y también estoy en Facebook. Es fácil, Aurora Delgado, constituyente, y también el correo. A Delgado, si hay dudas, preguntas, información, inclusive, o si se quiere realizar alguna reunión, encuentro, en adelgado, arroba, siliconvencion.cl. Perfecto. Muy bien. Ya, Paiy, finalizando, constituyente, nos podría adelantar algo de lo que va a ser mañana acá en Paiyaco de esta conversación, cómo se viene el trabajo de la Convención en los próximos meses y que ese va a ser como el foco, la temática de mañana en estas reuniones que están sucediendo ustedes con la ciudadanía. Me gustaría preguntarle un poquito o que nos pueda adelantar algo de lo que se va a conversar mañana. Énfasis, por ejemplo, en proceso de liberación y votación de normas por los convencionales, discusión sobre las iniciativas populares de normas que alcanzaron más de 15.000 firmas, que inició el trabajo de redacción de la norma, estos temas se van a tratar mañana. Usted nos podría adelantar un poquito más el énfasis que va a llevar la temática de mañana en esta importante reunión que se va a sostener en Paiyaco. Sí, lo que habíamos conversado inicialmente tiene que ver como el balance de lo que ha sido los primeros seis meses y posterior desactivo de la construcción de normas y, obviamente, dar cuenta de algunas normas que ya patrocinaron, como también aquellas que ya están en la plataforma que consiguieron las 15.000, estas van a pasar a las distintas comisiones temáticas y, obviamente, se van a discutir, se va a deliberar y también votar dentro de la comisión. Y, por otro lado, aquellas que ya están, que las personas conozcan cuáles son las distintas iniciativas y, obviamente, a recoger todas aquellas interrogantes o algunas inquietudes o de cómo vayamos abordándolo este proceso de aquí al que el sitio de salida. Creo que eso es fundamental. Ok. ¿Y cuántas comisiones actualmente hay en la Convención Constitucional? En este momento son siete comisiones. Siete comisiones. Sistema político, principios constitucionales, forma de Estado, lo que tiene que ver con órganos autónomos, descentralización, etcétera, que nos interesa bastante a nosotros y a nosotras, obviamente. El tema de derechos fundamentales, medio ambiente, conocimiento y ciencias y cultura, el de justicia. Bueno, y esos son principalmente aquellas comisiones temáticas en las que estamos trabajando, principalmente en estas comisiones. Estoy en la de derechos fundamentales, que es la única que está integrada por 33 convencionales constituyentes y que, obviamente, es la que tiene mayor trabajo. Bueno, pues, le deseamos todo el éxito en su trabajo, en su labor como constituyente de nuestro país, ya que es una labor importante la que está ejecutando, ¿cierto?, junto a todos los constituyentes de nuestro país realmente. Todos queremos lo mejor para nuestro país y ahí está puesta, de alguna manera, nuestra fortaleza deseando lo mejor de lo mejor. Constituyente, Aurora Delgado, conversando con Diferencia de Radio TV esta tarde por la región de Los Ríos, ¿cierto?, constituyente de Los Ríos. Muchísimas gracias por conversar con Hola3, le deseamos todo el éxito, que lo pase muy bonito y que tenga un excelente 2022 también. Muy amable, muchas gracias por conversar con la radio. Muchas gracias a ustedes, nos estamos viendo. Muchas gracias, muy amable.